Este martes a través de Imagen Televisión de Primera Mano. No hay información sobre el caso de Julián Gil en contra de Marjorie de Sousa. No solo el abogado del actor anunció que no habrá más visitas a Matías, al bebé, sino que uno de ellos se anotó una victoria para su bolsillo. Durante una audiencia que se realizó este lunes por la tarde dentro de los juzgados de lo familiar, entre el abogado de Julián Gil, Rodrigo Carmona, y Marjorie de Sousa con su equipo de abogados, volvió a surgir la discordia entre ambas partes. Es el representante legal del actor quien relata cuál fue el motivo de este encuentro frente al juez. Fue sobre el procedimiento de cambio que ellos solicitan, el cambio de residencia de Matías. La señora de Sousa contestó las preguntas que se le hicieron. No especifican por cuánto tiempo quieren cambiar la residencia, no señalan a qué ciudad, no acreditan los motivos, entonces pues realmente no, en ese sentido, ni obviamente ni tampoco señalan cómo garantizarían los derechos de visitas. Obviamente hay unas exigencias grandes. Mientras Julián no tenga la garantía de cómo va a ver a su hijo y que se le van a respetar los derechos de visitas, no, no, creo que ahorita ya. Yo nada más se los voy a dejar así. Le cuesta trabajo ver a su hijo aquí en la Ciudad de México, como lo vería en otro país. El abogado confirmó que las visitas entre Julián Gil y su hijo Matías quedan suspendidas. Esto por agraviar a terceras personas con cada uno de estos encuentros. Hubo un oficio que remitió al centro de convivencias, donde establecía que todavía en virtud de la atención que se le ha dado y la cobertura, pues obviamente se vulneraba la privacidad de otros niños. Y en ese sentido, obviamente, pues si estas visitas en este esquema le generan estrés a Matías. Por último, con respecto a la pensión alimenticia provisional que Julián tendrá que seguir dando a Marjorie de Sousa hasta que exista una resolución del juez, el apoderado legal fue puntual. Les quiero comentar, obviamente se presentó un juicio de amparo en ese sentido, y ya el juzgado federal consideró la suspensión, entonces se va a quedar en 10%, no hay 20% ni 120 mil pesos, exactamente, 60 mil pesos, y eso es lo que... Todo esto es provisional, pero no en lo que se resuelve el juicio de amparo, que tarda varios meses, obviamente la pensión queda así. Yo espero que antes ya se resuelva en definitiva el juicio. A ver, a ver, es que yo no entiendo, porque el abogado dice que el 10%, nosotros tenemos documentos que nos mandaron ellos mismos, donde claramente, ¿qué es lo que dice Mona? El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dice que la empresa Televisa le daba pensión alimenticia, perdón, provisional del 10%, y en su lugar se realizarán los descuentos del total de las percepciones del sueldo de Julián del 20% de manera provisional. Y es lo que nos llega a nuestra redacción, es lo que ellos mismos nos mandan, y el abogado dice que no, entonces ya no entendieron nada. Ahora, también dicen aquí en el documento que de no hacer estos pagos del 20%, que habrá una multa de 5 mil pesos para Julián, pero como nos había dicho también Julián, se está deduciendo directamente de su sueldo. Sí, se lo están quitando. Se lo están quitando de su sueldo, no es que él tiene que ir y pagar, no, ya se lo están deduciendo. Es una obligación. Sí, pero que Marjorie no lo iba a aceptar, ya no salió diciendo eso. ¿Pero qué crees? Que esto fue lo que dijo al salir del juzgado, porque ya lo saben que aquí en De Primera Mano siempre tenemos las dos versiones. Pero por ahora no puedo hablar, me disculpa. Perdón, perdón. Les pido perdón, disculpen porque hoy no puedo hablar, por favor, se los pido. Saben que cuando me puedo parar lo hago con todo el amor del mundo, y les pido hoy disculpas, por favor, se los pido nada más comprensión hoy. Perdón, mi amor, hay cosas que no se pueden en momentos que no se pueden. Les pido disculpen. Está bien complicado, o sea, tener este proceso, estar peleando, entonces que por tu hijo y demás, y este circo mediático, y este circo cada vez que estamos cayendo. Y bueno, después de que Julián Gil usara los medios como desahogo en su proceso legal, después de que así lo hizo durante todo este tiempo, ya ahorita está un poco más, no, pues se niega ahorita un poquito a hablar ya al respecto, me imagino que por todo este circo... No, no seas tan linda, se niega un poquito, no habla. Pues ya no quiere, ya no quiere. Es que es buena, mona, no la pongan a dar esa nota. Escuchen. Tras las disputas legales y los resultados que hasta hoy tienen Marjorie de Sousa y Julián Gil, el actor fue cuestionado sobre lo ocurrido la tarde de ayer entre la madre de su hijo Matías y sus abogados. Sin embargo, este nuevo Julián Gil ha decidido cambiar su actitud con la prensa. Del caso no tengo nada que decir. ¿Qué te dice otro abogado? Que hablen los expedientes, la verdad que ya se los he dicho muchas veces, yo les agradezco muchísimo que sigan preocupados por el caso, pero ya en una ocasión lo dije, que no iba a hablar más del tema, que de ahora en adelante pues hable el expediente. Creo que he sido muy claro desde un principio, y yo respeto y los quiero muchísimo por la preocupación, sobre todo del caso, pero la verdad que no quiero más hablar del tema. Ante esta advertencia de Julián, se le preguntó por qué ahora pretende guardar silencio, reaccionando como pocas veces lo habíamos visto desde que inició su conflicto con Marjorie de Sousa. Siempre soy un libro abierto, lo que pasa es que me siguen preguntando las mismas cosas del día uno, entonces... ¿Pero si se dio otra cosa en cuestiones de...? Cambio de residencia. No tengo nada que hablar del caso, la verdad, yo quisiera y les imploro y les pido por mí, por mi familia, por mis tres hijos, que no me sigan haciendo preguntas, porque entonces la próxima vez ya ni me paro, entonces sí, sí, es que ya no sé cómo decirlo, ya lo he dicho ya ocho veces, no voy a hablar más del tema. Sin permiso. ¿Pero no has contestado nada, Julián? ¿Pero no has contestado nada, Julián? ¿Pero no has contestado nada? ¿Pero no has contestado nada, Julián? ¿Pero no has contestado nada, Julián? ¿Pero no has contestado nada? Vean la novela, ya sale al aire próximamente, el 5 de marzo. Oigan, y aquí está, me está mandando la gente de Julián Gil, lo que la juez dictaminó, son dos partes, esta y la otra parte, lo que la juez dictaminó para que ya no vea al niño, o sea, se suspenden las visitas de Julián al niño, porque está muy incorrecto todo esto, la verdad, entre los medios de comunicación, la inseguridad, o sea, no es un lugar para ver al hijo, o sea, y es lo que ocurre con Matías, que es el famosito, pero todos los demás sí lo tienen que ver ahí. Todos pidieron, mira, tanto Julián como Mario, y como el juez, ¿no? Ya el dejar... Como los papás otros. Como los papás, exacto. Aquí, por ejemplo, también en documentos que tenemos, Julián dice que ocurre una significativa conglomeración de reporteros, periodistas y público en general, trayendo como consecuencia que su hijo se vea afectado en su privacidad. Totalmente. Que eso es culpa de él, porque el que empezó a hablar fue Julián Gil, y entonces ahora, desde mi punto de vista, ya parece que como no le están saliendo las cosas, entonces ya no quiere hablar. Como ya no le está funcionando todo lo que está declarando, ¿por qué? Porque ya le dijeron que tiene que pagar 20% más. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no ve a su... Ah, no, entonces ya no, porque ya no me está funcionando. Es que la abogada es su obligación. Exactamente, Johanna, y Mona, señores, señores, porque como lo dijimos, pero mientras el abogado de Julián está diciendo que es el 10%, los documentos que tenemos, que ustedes están hablando de eso, aseguran que se quedó la pensión en un 20%. Pero además a mí me da risa que lo tratan de, es que ya perdió porque ya tiene que pagar el 20%. No es perder, disculpen, es la obligación que tienen al momento de no cuidarse y de tener un hijo. Eso es punto. Sí, pero él, desde el momento en el que estaba, ¿no?, enseñando todos estos recibos de que, miren, me están aquí ya quitándole, él está como... En esa parte creo que no se está quejando, ¿no? En esa parte creo que no, es más, en estas visitas que no quería hacerlas en el centro de convivencia. No, pero todo esto empezó porque Julián Gil declaró que Marjorie le quería quitar demasiado dinero. Exactamente. Dinero que él ni siquiera ganaba. Todo empezó por la lana. Exactamente. O sea, por un lado y por el otro. Hay obligaciones de ambas partes. Y si Marjorie se lo quiere... Pero lo justo. Lo justo. Totalmente. Sí, sí, que sea lo justo para el niño. Totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que muchas veces, señores, sean honestos, dicen que ganan cierta cantidad porque obviamente es donde las autoridades pueden investigar y la realidad es otra. Mira, yo no entiendo. Simple y sencillamente, uno tiene un hijo y uno da todo lo que puede dar, lo mejor que puede dar por el hijo. Eso es lo que yo diría. Eso es lo que yo opino. Por eso no tengo hijos. Todavía no puedo darles todo. Ay, si no lo hicieron. Eso es lo que se debe hacer ahora. Ahora, también aquí hay un pleito y hay una situación. La señora, creo que según esto, pedía mucho. Y el señor, este... Quiere dar poco. Dice, ok, yo te lo doy, pero quiero ver al niño. El otro no quiere ver. Pues, ¿cómo? Claro, Gus. Y quiere verlo, no una hora a la semana. No se quiere llevar al niño a Miami. Lo va a ver nunca. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que deben ser inteligentes los dos. Sí. Porque entonces ahora ya, como dice Joana, Julián no quiere hablar porque ya no le conviene cómo va el asunto. Totalmente, ahora, si se lo quiere llevar a Miami es porque allá trabaja Marjorie. Finalmente, ella también tiene que sacar a su hijo adelante. Y Julián Gil se la vivía en Miami. Ahora no puede viajar. No, porque va a estar trabajando, ¿no? Ah, pero los fines de semana, bien, ¿qué pueden? Pero hay que ver exactamente si sí va a ser Miami el lugar donde se lo quieren llevar, ¿no? Todavía no sabemos. Bueno, todavía no sabemos. Ahora, aquí la cosa, según escuché yo, porque no trabajo en esa empresa ni nada, que ya se van a acabar las grabaciones de la novela que está haciendo Marjorie. Sí. Para Telemundo. Para Telemundo. Sí. Parece que ya terminaron, ¿eh? Oiga, que se regrese, ¿no? Sí. Ya que se regrese. Oigan, ya, miren, vamos a seguir con este tema más adelante, pero Alma Pellón, ¿no? Vamos a tener una llamada. La abogada de Marjorie de Sousa nos tomará la llamada, exactamente, que también ha sido la abogada de... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. E aí T